días por el grupo técnico asesor de vacuna COVID diecinueve y justamente para platicar sobre este tema le agradezco a Adrián Coppel Calvo, presidente de la Comisión Nacional de Seguridad Social y Salud de Coparmex, que esté con nosotros esta tarde en Meganoticias. Adrián, ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Juan Carlos, gusto saludarte. Para poner en contexto la audiencia, ¿Qué es el grupo técnico asesor de vacuna COVID diecinueve y por qué la Coparmex está pidiendo que se apegue el gobierno a las recomendaciones de este grupo técnico asesor? Es un grupo técnico compuesto de médicos de diversas disciplinas y no médicos también que en donde consideran temas de modelos matemáticos de probabilísticos sobre probabilidades de muerte, riesgos de contagio, riesgos de caer grave, riesgos de hospitalización, y también varios temas de ética en la medicina, este grupo fue conformado por el propio subsecretario López Gatell, siguiendo por las buenas prácticas en el resto del mundo de tener un grupo técnico asesor al respecto de la vacunación, fue conformado en agosto e hizo su primera publicación en diciembre y en este primer análisis que hicieron de de cómo maximizar la cantidad de vidas que se pueden salvar ante una un surtido limitado de vacunas, el plan de ellos posee círse por edades, grupos de setenta y más, después sesenta y más, y después cincuenta y más. Sí, ahora, ustedes están pidiendo que el gobierno se apegue a lo que ha recomendado este grupo técnico asesor de la vacuna COVID-19, el gobierno se ha salido de las recomendaciones que emitió este grupo técnico asesor? Sí, sí, se ha salido en 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 el tema, por ejemplo, de los maestros de Campeche, de todos los rangos de edad que se que al parecer se han estado vacunando, pues no está cumpliendo con ese plan, tampoco está claro qué grado de exposición tiene el personal de servidores de la nación que que están que forman parte de las brigadas y que algunos han tenido ya sesiones de vacunación donde están vacunando personas, pero qué grado de exposición tienen esas personas cuando, por ejemplo, todavía no se ha vacunado el personal médico. El personal médico que está expuesto atendiendo a pacientes y pacientes COVID es parte del primer grupo prioritario que el grupo técnico asesor recomienda también atender. Y ese personal no está, todavía no se ha cubierto, va en un porcentaje muy bajito la cobertura completa de vacunación. Sí, este fin de semana llegan vacunas, se anuncia que este fin de semana llegan vacunas de AstraZeneca y también Pfizer también va a enviar medio millón de dosis de vacunas y a partir de este momento, dice el presidente y el canciller Marcelo Ebrard, no dejarán de hacer los envíos porque ya está también la de CanSino, está Pfizer obviamente que ya emitió un comunicado diciendo que va a reanudar las entregas a México, está AstraZeneca, están envasando inclusive en nuestro país, se supone, se supone que ya no habrá una pausa como ocurrió en las últimas semanas, pero de entrada el plan dice que deben completar entonces a todo, a todo el personal de salud y después los adultos mayores. Así es, el personal de salud todavía falta muchísimo por avanzar, ojalá en las siguientes semanas se cubra completa y ojalá también se pueden palmar al menos con los mayores de 80 años que están en altísimo riesgo de caer graves al hospital y también fallecer, entonces ojalá ya se pueda empezar a incluir esa población de nuestros adultos mayores que mayor cuidado requieren y sí y también qué bueno que ya por fin las farmacéuticas ya tienen estas capacidades de producción para surtirnos de modo sostenido, qué bueno, pero pues no se nos olvide, somos casi 130 millones de habitantes, tratar de el primer intento que creo que está muy bien y es parte de las conclusiones del grupo asesor, vacunando al 20% de mayor riesgo que serían 26 millones de habitantes, se lograría bajar a aproximadamente 80% las hospitalizaciones y los fallecimientos, 20% de nuestra población vienen siendo 32 millones de habitantes, 33, entonces no se nos olvide, esa es la cifra la que tenemos que alcanzar, no tenemos por qué estarnos desviando, aunque sea con mil vacunas o con 500 vacunas, a otras poblaciones que no sean ese 20% de alto riesgo. Sí, ahora Adrián Coppel Calvo, presidente de la Comisión Nacional de Seguridad Social y Salud de Coparmex, de pronto quizá estemos en las siguientes semanas con un escenario radicalmente distinto al que hemos vivido las últimas dos, tres semanas de no tener vacunas, ahora vamos a tener muchas vacunas, muchas, muchas, cientos de miles de vacunas, este grupo técnico asesor de la vacuna recomendó un plan de distribución, este, cómo le hará el gobierno para distribuir la abundancia porque habrá ya pues una cantidad importante de vacunas, por lo que se dice. Sí, por lo que yo entendí de una plática que tuve con una doctora del que forma parte del grupo técnico, sí están trabajando también en el tema logístico, en recomendaciones de cómo hacer esa distribución, cómo apoyarse y ciertas recomendaciones o cuidados o prioridades a tener en particular. También desde el sector privado les hemos propuesto ayudarle al sector público con nuestro personal, haciendo un llamado al voluntariado, creo que en este tema también va a haber mucho voluntariado, así como los mexicanos nos apuntamos, por ejemplo, para los ciclos electorales, millones se apuntan para ser voluntarios, yo creo que en esto también puede haber mucho voluntariado, ya se ofrecieron cadenas comerciales que son dueñas de estacionamientos o de plazas comerciales con estacionamientos grandes, que son puntos muy muy buenos para hacer puntos de vacunación masiva de 24 horas al día o de 18 horas al día, ciclos amplios, ya también el sector privado ya ofreció, tenemos que llegar a un ritmo de 500 mil a un millón de aplicaciones de inyecciones diarias, es muchísimo más de lo que se ha tenido hasta ahorita, entonces tenemos que ya prepararnos para eso, como dices, ojalá que haya abundancia de vacunas, la mayoría del tipo de vacuna hay que aplicarla en cuanto llegue, aplicarla en cuestión de días, y pues, y obviamente nos surge por la situación de pandemia en la que estamos. Adrián Coppel, gracias por tomar esta videollamada, estaremos en contacto platicando sobre estos temas, muchas gracias. Gracias a ustedes, gracias. Hasta pronto, y bueno, vamos al estado de Colima.